Hola amigos, les saluda José Rey, director de Magazine Latino, y estas son las más importantes noticias de hoy en Canadá. Canadá sigue comprometido con una solución de dos estados para crear la paz en Oriente Medio, declaró el primer ministro Joseph Trudeau, reiterando la posición de larga data del país tras los mortíferos ataques de Hamas contra Israel a principios de este mes. Abro comillas, Trudeau afirmó, Canadá sigue firme en nuestro compromiso con una solución de dos estados, explicó Trudeau a los periodistas en una reunión en Toronto. Las provincias piden a Ottawa que extienda un año más el plazo de pago de SIVA. Aproximadamente 900 empresas solicitaron préstamos SIVA y solo una quinta parte los había reembolsado en su totalidad a finales de junio. Los primeros ministros de Canadá están pidiendo al gobierno federal que retrase la fecha límite para que las empresas paguen sus préstamos pandémicos de SIVA, respaldados por el gobierno, para poder acceder a la parte condenable. La cuenta comercial de emergencia de Canadá, SIVA, se introdujo en el punto álgido de la pandemia para ayudar a las pequeñas empresas que se vieron obligadas a cerrar o a limitar sus operaciones debido a las medidas de salud pública. El programa ofrecía préstamos sin intereses respaldados por el gobierno federal. Una empresa podría solicitar hasta 60.000 dólares a través del programa. De igual forma, se perdonarían hasta 20.000 dólares si el resto era reembolsable en una fecha determinada. En una carta, el primer ministro Trudeau, los 13 primeros ministros provinciales y territoriales, pidieron a Ottawa que ampliara el plazo del pago del SIVA por 12 meses más. Más de 1.000 personas han sido arrestadas en Hamilton por el proyecto de la policía CORA. La policía de Hamilton ha arrestado a más de 1.000 personas buscadas en un laxo de 18 meses como parte de la iniciativa para responsabilizar a los sospechosos en la ciudad. La iniciativa denominada CORA, mantener a los delincuentes responsables a rendir cuentas, ha resultado en un número significativo de arrestos, así como una incautación de bienes restringidos como drogas ilícitas, armas de juego y otra clase de armas, incluyendo una ballesta y múltiples cuchillos. En un comunicado de prensa, la policía dijo esta semana que inició el proyecto CORA por primera vez en abril de 2022. Desde entonces, se han prestado 295 cargos adicionales ante los tribunales, además de los 1.000 arrestos como parte de la iniciativa. Esta semana, la aerolínea ARAJET lanza nueva ruta a Toronto-Santo Domingo desde solo 179 dólares. La aerolínea de bajo costo del Caribe anunció el lanzamiento de su nueva ruta a Toronto-Santo Domingo con tarifas que empiezan desde solo 179 dólares americanos por trayecto con impuestos y tasas aeroportuarias incluidas. La ruta operará a partir de esta semana, desde el 24 de octubre. Según lo que afirmó Víctor Pacheco, CEO de la compañía, dijo Nuestro nuevo vuelo desde el aeropuerto Persson a Santo Domingo permitirá que nuestra diáspora dominicana regrese a casa con las mejores tasifas posibles, pero también permitirá que más canadienses que viajan por turismo o negocio visiten nuestra isla y continúen aumentando el intercambio entre nuestros países. De esta manera, la compañía ARAJET muestra cómo desde República Dominicana puede conectar a sus clientes con vuelos directos a Santo Domingo, Ciudad de México, Cancún, San Juan, San José, Guatemala, San Salvador, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Quito, Guayaquil, Lima, Santo Domingo, Aruba, Curacao, San Martín, Keystone y otras 44 conexiones con tarifas muy bajas en aviones nuevos, los Boeing 737 más 8. Canadá anunció 50 millones de dólares en ayuda humanitaria para la franja de Gaza. El gobierno canadiense anunció este sábado que proporcionará 50 millones de dólares adicionales para asistencia humanitaria en la franja de Gaza, ya que el cruce fronterizo en la región con Egipto se abrió para permitir que un hilo de ayuda se necesite llegue desesperadamente a los territorios palestinos. El ministro de Desarrollo Internacional, Ahmed Hussein, emitió una declaración en el Cairo, Egipto, diciendo que el gobierno federal canadiense garantiza que nada del dinero vaya a Hamas, el grupo militante que lanzó una serie de ataques terroristas contra Raíl hace dos semanas. Hussein dijo que el dinero se utilizará para proporcionar a la población palestina alimentos, agua, asistencia médica, servicios de protección y otras ayudas vitales. Estas fueron las más importantes noticias de hoy en Canadá. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook and TikTok. Les habló José Rey, MagazineLatino.com